Dime que te gustó. Puede que no. Entonces también puede que sí. Eso tengo que pensarlo mucho. Supongamos que no quisiera yo esperar. ¿Allá usted? No se arrejenga. Dame un beso. Uno solo. Déjeme ya, Jesús. Está bueno, chula. Ya sé que me tienes miedo. Pero yo te cuidaré. ¿Miedo yo? ¿De qué? No sabes. Mira estos brazos. Están fuertes y quieren abrazarte. Más vale estar presa en brazos que te quieren que... En donde tú sabes... ¿Qué dices, pues? Bueno, ya que... Te seré franca. Soy arisca, pero tú sabes que me gustas. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos para que no se enteren y... Déjame ahora. Buscaremos un lugar seguro y mañana. Mañana es nunca. Y para luego es tarde.